Bienvenidos, ciudadanos patriotas. Hoy tenemos una noticia emocionante para compartir con ustedes. Mantenguen sus sombreros puestos y sus banderas ondeando, porque lo que les vamos a presentar les hará sentir orgullosos de ser parte de esta gran nación. Adelante con la noticia. Las ambiciones presidenciales de Juan de Sanders. Amigos les comento que el gobernador republicano de Florida, Juan de Sanders, ha tenido una semana difícil que podría afectar sus ambiciones presidenciales incluso antes de que ingrese a la carrera primaria del partido republicano. De Santis aún no ha declarado formalmente una campaña presidencial, pero durante mucho tiempo ha sido visto como el rival potencial más fuerte del expresidente Donald Trump, quien sigue siendo el favorito republicano en las encuestas recientes. Más sin embargo, la presunta campaña de la Casa Blanca del gobernador puede haber recibido un golpe esta semana en medio de encuestas deficientes, dudas entre los donantes republicanos y una nueva demanda de Disney. De Santis perdió el apoyo de un segundo donante de alto perfil en dos semanas el miércoles cuando el multimillonario con sede en Nueva York, John Katzimaredes, descartó apoyar la candidatura presidencial del gobernador. ¿Por qué apoyaría a alguien para convertirse en presidente de los Estados Unidos que no devuelve las llamadas telefónicas? Katzimaredes le dijo a The Washington Examiner. Esos comentarios se produjeron después de que el donante republicano Thomas Petorfa, un financiista y el 65º hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de 25 mil millones de pesos, dijo que había puesto las donaciones a De Santis en suspenso debido a su postura sobre el aborto y la prohibición de libros. Las encuestas recientes también muestran que De Santis se desempeñaría menos bien contra el presidente Joe Biden en un hipotético enfrentamiento de 2024. Patriotas, una encuesta de Ralph E. O. De Wilt en estrategis realizada para Newsweek encontró que la mitad de los estadounidenses encuestados dijeron que el presidente ganaría ese enfrentamiento, con solo el 38% respaldando al gobernador de Florida. La encuesta de 1,500 votantes elegibles en los Estados Unidos se realizó el 24 de abril. Trump se desempeñó mejor contra Biden, con el 46% de los estadounidenses pensando que Biden tendría más probabilidades de ganar y el 40% optando por Trump. Otras encuestas recientes pintan una imagen similar, con una encuesta de Amerson College entre 1,100 votantes registrados del 24 al 25 de abril que muestra que Biden vence a De Santis por 43% a 37%. En la misma encuesta, Biden lidera a Trump con un 43% frente al 41% del republicano. Una encuesta de Ipsos barra diagonal Reuters realizada entre 1,005 adultos del 21 al 24 de abril encontró a Biden con un 38% de apoyo frente al 30% de De Santis. En un enfrentamiento entre Trump y Biden, el expresidente obtuvo un 36% de apoyo frente al 38% de Biden, De Santis y Tucker Carlson. Las ambiciones políticas del gobernador De Santis pueden haber sido equipsadas esta semana por el hecho de que Fox News se separó de su presentador de más alto perfil, Tucker Carlson, lo que generó fuertes críticas a la cadena por parte de los conservadores. Pero amigos, la salida de Carlson de Fox podría complicar el camino de De Santis hacia la nominación, según el estratega político y exrepublicano Rick Wilson. Wilson recurrió a Twitter esta semana y teorizó que Carlson instantáneamente tendría un gigante de recaudación de fondos en línea solo superado por Trump, y quizás superándolo si decidiera postularse para presidente. Es polarizador, terrible y completamente amoral, en resumen, mejor que Ron De Santis para la base, dijo Wilson. El estratega republicano John Fiori dijo a Newsweek que si Tucker decidiera postularse para presidente, sería una amenaza inmediata para Trump y para el resto del campo. No obstante, las cuotas de apuestas recientes sugieren que Carlson se enfrentaría a una lucha cuesta arriba. La firma británica de apuestas Betfair estaba ofreciendo probabilidades de 80 diagonal uno de que Carlson ganara las elecciones presidenciales de 2024 el viernes, junto con probabilidades de 50 diagonal uno de que él fuera el candidato del partido republicano en esa elección y seis diagonal uno de que fuera la elección de Trump para vicepresidente. En medio de encuestas aparentemente deficientes contra el presidente Biden, la enemistad de De Santis con Disney continúa y el gobernador ha sido criticado por algunos republicanos por el tema. Disney presentó una demanda federal contra el estado de Florida el miércoles, acusando a De Santis de intentar utilizar el poder del gobierno como un arma sobre la compañía al nombrar una junta que anuló los acuerdos que le dieron a Disney el control sobre la expansión de su resorte en el estado. En 2022, Disney se opuso públicamente al controvertido proyecto de ley No digas gay del estado, que restringe las discusiones en el aula sobre identidad de género y orientación sexual y que De Santis convirtió en ley. Algunos republicanos, incluido el ex gobernador de Arkansas y candidato presidencial republicano Esa Hutchinson, han criticado a De Santis por el conflicto con Disney. No usas la mano dura del gobierno para castigar a las empresas. La izquierda hace eso, dijo Hutchinson a Fox News. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, otra candidata presidencial del partido republicano, le dijo a Fox News que Disney podía mudarse a su estado natal de Carolina del Sur, y agregó en Twitter que el estado no es mojigato, un comentario dirigido a De Santis, a quien Trump se ha referido como Ron de Sanctimonias. De Santis negó aidadamente una acusación de que había supervisado la alimentación forzada de un prisionero en la bahía de Guantánamo después de que el ex detenido Mansur Adeyfi afirmara en un artículo de opinión para, Al Jazeera que De Santis había estado presente cuando lo alimentaron a la fuerza durante una huelga de hambre. No, no, todo eso es BS, dijo De Santis a los periodistas en Jerusalén el jueves. No, totalmente, totalmente BS. ¿Cómo me conocerían? Continuó. Está bien, piénsalo. ¿De verdad crees que eso es creíble? Entonces, estamos en 2006. Soy un oficial subalterno. ¿De verdad crees que me habrían recordado de Aaron? Por supuesto que no. La visita de De Santis a Jerusalén fue parte de una misión comercial más amplia en el extranjero que también incluyó a Tokio, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. Luego amigos, Sean Hannery durante su visita a Japón generó burlas después de que se viera al gobernador entrecerrando los ojos durante toda la entrevista porque se había colocado de cara al sol. El viaje al exterior de De Santis puede haber estado destinado a impulsar su credencial en política exterior antes de un posible anuncio presidencial y hubo una clara victoria para el gobernador esta semana antes de que se espere que ingrese a la carrera. Un nuevo proyecto de ley de Florida ahora se dirige al escritorio de De Santis que le permitirá seguir siendo gobernador mientras se postula para presidente. Amigos después se agregó una enmienda a un proyecto de ley SB 7050 que exime a los funcionarios electos en el estado de tener que renunciar a su cargo actual si se postulan para presidente o vicepresidente. Actualmente la ley de Florida requiere que los funcionarios renuncien a su puesto actual cuando deciden postularse para uno nuevo pero eso parece que va a cambiar. Y dime tú qué opinas. Que la libertad y la justicia siempre prevalezcan en nuestra gran nación. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos mis amigos patriotas y déjame en los comentarios un viva Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.